La mayoría de los maestros del CDM piensan que el diagonal ella han entendido el curso. Pienso que si hay diferentes enfoques o entendimiento del mismo contenido es ex-cu así debe ser. Entonces el creer que X, entonces el pensar que uno entendió y el otro no, también está en el plan. ¿O será que pasará como la Biblia? Vamos a ver, la mayoría de los maestros del curso de milagros, lo que nos dice Soleida, piensan que han entendido el curso. Pues parece que sí, por observación, por observación querida Soleida, sí, parece que sí lo entienden. O me han dicho también, yo en algún momento que me llamaba maestro, me tienes de hocicón diciendo yo sí lo entiendo. Sí, sí, y además dicen la mayoría, no todos. ¿Tú piensas que si hay enfoques o entendimientos del mismo contenido es porque así debe ser? Entonces, el que haya diferentes enfoques o entendimientos así debe ser. ¿Pero así debe ser en relación a qué? ¿A la libertad de pensamiento? ¿A la libertad para poder expresar nuestras ideas? El hecho de que haya diferentes enfoques, querida Soleida, es que no hay una institución que regule las interpretaciones o los entendimientos en un curso de milagros. ¿Tú conoces alguna institución jurídica, legal o tal vez espiritual que diga, este maestro sí sabe, este también, este más o menos, este no? Pero, en el tema del curso de milagros, no lo hay. En el tema, por ejemplo, del catolicismo, sí hay una entidad reguladora de lo que tú entiendes en la Biblia. Y si no estás de acuerdo, te expulsan y tú puedes crear tu propia religión. Es lo que le ha pasado, por ejemplo, a los protestantes. Los protestantes, con lo que a lo largo de los años ha representado el sisma de la Iglesia Católica, fueron aquellos que dijeron, yo interpreto y entiendo a la Biblia diferente a lo que haces tú. Como no estoy de acuerdo, me separo de ti, Iglesia Católica, y voy a poner mi propio centro de entendimiento. Y tenemos a los mormones, que entienden la Biblia de una manera, tenemos a los testigos de Jehová, que la entienden también de otra manera, tenemos tal vez a los davidianos, tenemos a los, bueno, tendríamos muchas opciones, precisamente porque hay entendimiento y hay una entidad reguladora, que llamamos Vaticano, como institución que regula lo que se debe entender de la Biblia. En el caso del curso de milagros, no existe esa figura de regulador de entendimiento, sino que hay una fundación para la paz interior que distribuye el curso de milagros, pero no se mete más en ello. O sea, no te dice que si yo lo leo y lo explico, lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Porque el objetivo, al menos se puede entender, no es un dogmatismo. La palabra dogma, querida Soleida, significa que lo que debo de entender es lo que me dice una autoridad. La autoridad en la Iglesia Católica, que puede ser el Papa y después de ahí, cardenales, obispos, sacerdotes, tienen autoridad sobre lo que se tiene que interpretar de la Biblia. Y si yo soy un católico, un fiel, necesito acercarme al sacerdote y que él me diga qué debo entender de la Biblia. Él me tiene que decir, yo le digo, oiga, fíjese que yo lo que entiendo de la Biblia, Padre Pedro, es que Jesús no hizo milagros, sino que es una bella metáfora. El Padre Pedro me va a dar un zape y me va a decir, no sea blasfemo, mijo, no sea blasfemo. Yo estoy capacitado para entender la Biblia y también el Santo Papa, y por lo tanto lo que tú me estás diciendo es falso, mijo. El Santo Papa, la construcción de la Iglesia Católica, el cristianismo, define que los milagros de Jesús son reales. No me vengas con que son metáforas, mijo. Y si yo sigo insistiendo con el Padre Pedro en ello, me va a decir, ¿sabes qué? Cuidadito, porque estás mal, tienes que venir a confesarte. Y yo, no, es que a ver, padre, la confesión, la confesión no tiene sentido, padre. Pues en ese momento empieza ahí una guerra, hasta que llega el Padre Pedro y me dice, ¿sabes qué, mijo? Vete de aquí, no te quiero ver. Tú no cubres los requisitos para ser un católico cristiano. Bueno, todo esto, Soleida, que te acabo de explicar, es porque hay una institución que regula los entendimientos de la Biblia. Existe. Ahora, en el curso de milagros no hay eso. Cualquier hijo de vecino puede decir que lo entiende. La explicación que tú me dices después es que si hay un plan. Hay muchos divulgadores que dicen, el plan del Espíritu Santo es que cada quien interprete el curso de milagros como le venga en gana, como le venga en luz y en entendimiento. Es el plan del Espíritu Santo. Pues sí, digamos que es una explicación que podemos tener, pero no estamos seguras de ella. ¿Cómo sé que hay un plan que dice que los facilitadores, maestros del curso de milagros, hablarán del curso de milagros incluyendo a marcianos, a maestros ascendidos con los que tienen un tipo de conversación que les hace saber que estos maestros ascendidos son ellos mismos y en el pasado fueron también discípulos de Jesús? ¿Cómo sé que el plan del Espíritu Santo tiene previsto eso? No hay una verdad en ese sentido, querida Soleida. Pero podemos tener una creencia y decir, a mí me gusta creer, me gusta pensar que hay un plan detrás de todo esto. Ah, bueno, te gusta pensarlo. Pues adelante, Soleida. Pero casi estaríamos en un punto de vista de creencia personal, dice también Soleida. Lo que quería decir era, si hay diferentes modelos de cómo practicar el curso, ya no sabes ni cuál es la correcta. ¿Cómo, dices tú, más pérdida que dan en el Día de las Madres? Y precisamente ese tipo de cosas es que la versión correcta de práctica es la que dice el libro, querida Soleida. No es lo mismo decirte, mira, vamos a practicar el perdón, Soleida. Tú, ah, va. Yo digo que para practicar el perdón primero tienes que poner una meditación y cuencos tibetanos, porque eso va a hacer que tu frecuencia mental baje. Y cuando tu frecuencia mental baja, la energía del ego se va de tu vida y puedes pedirle al Espíritu Santo que te muestre los errores que has cometido en tus vidas pasadas. El Espíritu Santo, Soleida, se puede conectar con el registro acásico y también hace una interacción con Mercurio Retrógrado para saber qué es lo que en tu clan familiar determinó que en este momento te sintieras culpable. Así que sígueme, ahí vamos, cierra tus ojos, pide al Espíritu Santo que te muestre la malla electromagnética donde se impregnan todos los recuerdos de los registros acásicos y que te ponga el momento de la bóveda del tiempo y espacio en el que se generó la interacción dolorosa entre tú y tu ancestro por el cual te sientes culpable. Ah, eso es lo que yo sé de la práctica del perdón del curso de milagros, ¿eh, Soleida? El problema de esto, Soleida, es que tú me creas y que no vayas a corroborar en el curso de milagros cómo se practica el perdón. Ese es el problema, querida Soleida. No que haya facilitadores o maestros que hablen como entienden, sino que el estudiante no vaya a corroborar lo que dice ese maestro. Ese es un problema grave en el sentido de que nos quedamos únicamente con la interpretación que hacen, es decir, con segundas versiones, con explicaciones de doble cachete. Así como cuando vas a comprar en el flea market, en el mercado de pulgas, te compras allí un sillón de doble cachete, ¿no? O sea, esos sillones que doble venta. Los vendieron una vez, alguien los usó, y en el mercado de pulgas lo volvés a comprar. Lo que hacen los maestros o lo que hacen los facilitadores, incluyéndome, es darte una versión de doble cachete. No esperando que me creas, sino inspirándote a que estudies tú y que vayas al libro a entenderlo. ¿Por qué tendrías, querida Soleida, que creerle a un maestro de curso de milagros lo que dice? Esa es la pregunta, Soleida. ¿Por qué? ¿Por qué quieres esperar a que te lo explique un maestro sabiendo que, al igual que tú, podría estar confundido? Y sobre todo porque no hay una entidad reguladora. Este es lo peor de todo, Soleida. Nadie regula las explicaciones de los maestros del curso de milagros. Tal vez no es necesario. Pero si nadie la regula, yo no puedo confiar en la explicación que me dé el facilitador que aparece en YouTube. No le puedo creer. Me puede entretener. Pero no creo que me esté informando. Yo no le puedo creer, vamos a cambiar de giro, a los divulgadores de la ciencia. Como si lo que me dicen fuera lo único, real. Por mucho que me guste ver a Javier Santaolalla, él es un doctor en física de partículas. Pero cuando está en YouTube está haciendo una divulgación de la física. Yo necesitaría estudiar un poco más para poder tomar una postura sobre lo que me está planteando. Porque si no, solo puedo decir de acuerdo a la ciencia, de acuerdo a lo que dice, por ejemplo, Carl Sagan, un gran divulgador de la ciencia, de acuerdo a lo que dice él, podría pensar que el universo que vemos se está expandiendo. Pero yo necesito, necesito corroborarlo si me quiero profundizar en el tema. Y si no, simplemente me quedo con esa idea y veo hasta dónde puedo llegar con ella. Así que al final, querida, querida Soleida, dice, eso mismo digo yo, muchas gracias. A ti, querida Soleida. Así que para finalizar con el punto. Pensar que uno entendió y otro no sigue siendo algo subjetivo. Pero efectivamente, Soleida, ¿puedo yo creer que está en el plan del Espíritu Santo que alguien entiende y que otro no? Ok. Puedo pensar que esto va a pasar como en la Biblia. Ok. Pero también tengo que ser un poquito más crítico y decir, no solamente pasó en la Biblia. Esto pasa hasta en cómo cocinar arepa, chelaquiles. No cocinan hoy igual que hace 20 años. ¿Por qué crees que no cocina la gente igual? Aunque tengan las mismas recetas, tal vez los condimentos cambiaron. O tal vez alguien dijo, para mí, para mí la arepa no se tiene que cocinar así. Tengo que apretarle más la masa. Para mí, ¿eh? Y aún así, hay consumidores de arepa. Es exactamente lo mismo que pasa en todos sitios. No es un caso exclusivo de la enseñanza del curso de milagros. Es un caso de la enseñanza en general y del aprendizaje. Aprendemos a veces no por cuestionamiento, sino por repetición y memorización, como decía Elvita. Si yo solamente me estoy memorizando lo que dice el facilitador, y el facilitador memorizó, pero se equivocó al memorizar, estoy en un doble error o más alejado de la fuente. En conclusión, queridos amigos, cualquier duda en la que queramos profundizar sobre cualquier tema, necesitamos ir a la fuente y hacer el esfuerzo de leer y reflexionar. Y si no, por lo menos tomar como punto base que estoy diciendo la interpretación de alguien más. Entonces, todavía no he llegado a la mía, porque todavía no he leído la fuente. En el caso del curso de milagros, sí es necesario leer la fuente, porque el mismo curso dice para que este libro te funcione, hay que leerlo todo. Así que, menos, y lo voy a decir así, perdón, esto es anticlimático. Lo voy a decir así, menos facilitadores y más practicantes. Gracias.